¿Cómo se llama este plato, hijo? ¿Qué estás preparando? Arroz chaufa. Arroz chaufa. ¿Te ha antojado arroz chaufa? Sí. Hijo, ¿desde los cuantos años tu mamá te enseñó a cocinar? Desde que nací ya me dijo que cocine. No, en serio, en serio. ¿A qué edad tú ya comenzaste a hacer un platito ya? No me acuerdo. ¿A los seis? No, pues di la verdad, di la verdad. No sé yo, pero no me acuerdo. ¿Ah? A los diez. ¿Ocha? A los diez años ya él ya estaba haciendo sus preparativos, ¿no? A los diez años. Ahora que ya eres, se puede decir, un experto ya en la cocina. Finos, señores. ¿Qué crees tú que va a ser el beneficio más adelante cuando te quieras independizar? Ya voy a saber cocinaria. ¿En qué crees tú que te va a servir? Cuando tengas... Ya voy a saber cocinaria. ¿Cuando tengas tú qué? ¿Qué? Cuando tengas tú qué. En casa. En casa propia. Sí. ¿Qué más? Y cuando... Te mudes a un lugar solo, por estudio, por trabajo. También. Vas a poder defenderte, ¿no? Sí. Y ya no estás comiendo en restaurante. Y así puedes ahorrar, ¿no? Muy bien. Sí. 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 Y ahora la pregunta es... ¿Me vas a invitar un poco? Sí. El plato está a cinco soles. Ja, 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 ja. Me va a cobrar. Ya está ya. ¿Ya está ya? Sí. Sí. ¡Chica! Muy bien. No. Me parece muy bien, hijo. ¿Y qué puedes decir a este video? Ah, que se suscriban y denle like. Ah, está muy bien. Queda. 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 Y ya está. 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 Y ya está.